El Principito, capítulo número 21 Y fue entonces que apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortesmente el principito, dándose vuelta sin ver a nadie. Estoy aquí, dijo la voz bajo el manzano. ¿Quién eres? dijo el principito. Eres muy lindo. Soy un zorro, dijo el zorro. Juega conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de reflexionar, agregó. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro. Tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí tú no eres más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. No tengo necesidad de ti. No tengo necesidad de ti. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Para mí serás único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a comprender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ve de todo. Oh, no es en la tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Eso es interesante. ¿Y hay gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Caso gallinas, los hombres me cazan, todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro. Pues, un poco. Pero si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de los demás. Los otros pasos me hacen esconder debajo de la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira, ¿ves allí los campos de trigo? Yo no como pan. Por lo tanto, los campos de trigo no me recuerdan nada. Para mí el trigo es inútil. Es muy triste. Pero tú tienes los cabellos dorados. Será maravilloso cuando tú me hayas domesticado. El trigo dorado me hará que me acuerde de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó. Y miró largo tiempo al principito. Te lo ruego. Domestícame, dijo. Bien lo quisiera, respondió el principito. Pero no tengo mucho tiempo. Tengo muchos amigos que descubrir y muchas cosas que conocer. Solo se conocen las cosas que domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los comerciantes. Y como no existen comerciantes amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? Dijo el principito. Hay que ser paciente, respondió el zorro. Primero te sentarás un tanto lejos de mí. Así, en la hierba. Te miraré de reojo. Y tú no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Pero conforme pasen los días, podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente, el principito volvió. Hubiera sido mejor que volvieras a la misma hora, dijo el zorro. Si tú vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, desde las tres comenzaré a ser feliz. Cuanto más avance, la hora más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado, inquieto. Solo así descubriré el precio de la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Dijo el principito. Es algo también demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de otros días. Una hora de otras horas. Entre más cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Por lo tanto, el jueves es un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazaderos bailaran cualquier día, todos los días se parecerían y yo ya no tendría vacaciones. Y así, el principito domesticó al zorro. ¿Y cuando se acercó la hora de la partida? Ah, dijo el zorro. Voy a llorar. Es tu culpa, dijo el principito. No deseaba hacerte ningún mal, pero tú quisiste que te domesticara. Sí, dijo el zorro. ¿Pero vas a llorar? Dijo el principito. Sí, dijo el zorro. Entonces no ganas nada. Gané, dijo el zorro. Ahora el color del trigo es más agradable. Luego agregó. Ve y mira nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Cuando vengas a decirme adiós, te regalaré un secreto. El principito fue nuevamente a ver las rosas. No se parecen en absoluto a mi rosa. No son nada aún, les dijo. Nadie las ha domesticado y no han domesticado a nadie. Ustedes son como... Era mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil otros, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Y las rosas se sintieron molestas. Ustedes son bellas, pero están vacías, les dijo. No se puede morir por ustedes. Por cierto, cualquiera que pase creería que mi rosa se les parece. Pero para mí, ella es más importante que todas ustedes. Porque yo la regué. La protegí bajo la campana de cristal. La abrigué con el biombo. Le maté las orugas, salvo dos o tres causas de las mariposas. La escuché quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse. Porque esa rosa es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós, le dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy sencillo. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Los ojos, repitió el principito para acordarse. El tiempo que tú perdiste por tu rosa es lo que hace que tu rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa, dijo el principito, para no olvidarlo. Los hombres han olvidado esa verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable por siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito para acordarse.